¿Qué es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras? ¿Qué es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras? El papel de la mujer en el sector de construcción es prácticamente muy pequeño y precisamente es un gran reto el que queremos liderar desde BMI conjuntamente con la Asociación Ejecutivas y otros grupos de interés para avanzar en los objetivos que nos planteamos. ¿Qué es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras? ¿Qué es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras? Claramente vemos una oportunidad en el desarrollo y en aprovechar el talento femenino, el talento de las mujeres y creemos que es una oportunidad que tenemos que aprovechar como sociedad y en concreto desde el mundo empresarial debemos liderar para desarrollar nuestros negocios de una forma más eficiente. ¿Qué es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras? De manera más importante y por tanto reducir esa brecha de género y esa brecha salarial. Es muy importante que la mujer aparezca ahí y además también porque creemos que de alguna manera se mejora de forma fundamental la competitividad y la sostenibilidad en las compañías. ¿Qué es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras? Bueno pues acabamos de firmar un acuerdo de colaboración con Ejecutivas y el Código de Buenas Prácticas de Ejecutivas y este es el punto de partida para desarrollar en los próximos tres años un plan de diversidad que estamos ahora mismo pues empezando a dar los primeros pasos. ¿Qué es la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras? Ejecom tiene claramente dos vertientes. Por una, desde luego siempre aportar valor en unos casos para la sociedad y en otros casos para nuestros socios y nuestras socias. Claramente para nuestros socios y socias tenemos foros de intercambio, plataformas donde pueden poner la posibilidad de que se reúnan para hacer intercambio de opiniones, conocer más de sus entornos funcionales y sectoriales. Yo creo que es una labor fundamental además de los programas de formación, el programa de consejeras, etcétera, etcétera. Pero además también queremos tener un papel muy importante dentro de lo que es la sociedad y en ese sentido bueno pues tenemos nuestros premios Ejecom, Al Talento Sin Género o tenemos por ejemplo el Código de Buenas Prácticas para promover la competitividad y el talento dentro de las compañías. En ese sentido tenemos ya casi un 70% de lo que es tejido empresarial adherido a nuestro código, algo que es fundamental. Y además bueno pues tenemos la gran suerte de que BMI también se ha adherido a nuestro código, lo cual yo creo que es una magnífica noticia porque de alguna manera pone de relieve la importancia a la hora de implementar este tipo de códigos de igualdad, de general igualdad y promover las mejores prácticas dentro de las compañías. ¡Gracias!